Esto corresponde a un proyecto que tenemos en colaboración con otras universidades y que se está trabajando en la provincia de Santa Fe. Mañana comienza la toma de muestras de mucosa bucal que tienen como objetivo evaluar la posible acción que tienen los contaminantes ambientales en determinados espacios. En este caso vamos a trabajar con poblaciones de docentes rurales. ¿En qué zona puntual están ubicadas estos establecimientos rurales? Comenzamos a estudiar en Rosario. Mañana comienza en Rosario. Luego tenemos otros puntos dentro de la provincia de Santa Fe que se van a ir dando todo este primer cuatrimestre. Son las épocas de muestreo. Es un equipo interdisciplinario y que tiene por objetivo, entre otras cuestiones, ver o analizar la percepción y el estado de situación de estos lugares de trabajo. Y en esta articulación, ¿cómo se viene desarrollando el trabajo? ¿Qué motivó el interés por realizar este tipo de muestreos? Desde ya hace bastante tiempo nos dedicamos a estudiar los efectos de los contaminantes ambientales sobre el material genético y hay una solicitud en aquellos espacios donde laboralmente están expuestos a plaguicidas. Entonces, a partir de eso y de docentes de otras universidades, fueron esta inquietud que hicimos un proyecto en común. Bueno, nos presentamos a las convocatorias y tenemos en este momento dos subsidios que tienen como objetivo muestrear y tomar las encuestas y entrevistas de esta población expuesta laboralmente. Entonces ya mañana comenzaría el estudio. Sí, mañana ya comienza. De acá viaja la doctora Salinero, que integra nuestro equipo de trabajo, que es la encargada de tomar las primeras muestras. ¡Gracias!